Noticias sobre Robledo de Chabela, El País. Por este motivo, según el alcalde, el primer teniente de alcalde, Santiago Quijada Garabayú, y el edil José Bernaldo de Quirós y otros 25 militantes, de los 30 afiliados en el pueblo, han solicitado la baja en AP como muestra de solidaridad con él. El exalcalde ha convocado un pleno para hoy, por lo que un concejal socialista le ha denunciado por presunto delito de prolongación de funciones. La noticia ha causado una grave preocupación entre el vecindario de Fresnedillas, que teme que 30 personas puedan perder sus actuales empleos. Al parecer, se tomaron medidas, represalias, según el socialista, y simples coincidencias, según el alcalde, contra el padre del concejal denunciante y un vecino que atestigó a su favor. Aquel día, los aturdidos madrileños que habían buscado refugio en Robledo de Chabela durante el fin de semana se cruzaron, de vuelta a la capital, con varias decenas de convecinos que iban a ocupar sus puestos en la estación espacial y que habían vivido, solo unos días antes, cierta extraordinaria.